Alto, bajo, loco, ¿qué más da? Si aquí sobrevive quien sepa actuar No veo un porciento de lealtad Creo que la perdiste y más de la mitad Me saben mal, loco, me saben mal Pero llega un punto en el que hay que frenar Tú con tu movida, lo tuyo No tienes que meterte en la vida de los demás Lo que tú me dices con una indirecta Yo te lo repito con siete canciones Hijo de puta, no me da más opciones En ti me cago mil millones de veces Fuck la policía, los amigos falsos Y todas sus putas traiciones Y soy los primeros en dar la bocina Cuando aparecen solo un par de interés Me han fallado amigos, pero nunca hermanos Y por eso tengo esperanza en seguir confiando Solo tres saben de lo que hablo Y es que a todos les tengo contaditos con las manos No me hablen de gramos, no me hablen de hash ni de cash Que no saben un nabo Yo no soy quien para fardar de eso, claro Pero fumáis un cigarro y ya creéis que soy Don Pablo Y no, no sois pana parecidos Habláis de lo que menos habéis tenido No farden de kilos, si no moven kilos Que el que lo hace, lo hace por algún motivo Que tanto lo hace por la mamá, chico Si tu madre te viera, se reirá en tu cara Da mucha más pena que rabia Cambiar el sentido en un cara, cambiar tu palabra Aplícatelo y deja de perdernos el tiempo La vida no está fácil si la vives en directo Loco, si no te pones te la jugarán 500 Y ya nada es lo mismo cuando está el mercado abierto No sé ni lo que digo, imagínate lo que pienso Que sé cuando estoy fuera de control y no parezco Me sé todo vuestro discurso del alta cieso Y si que después de todo, ninguno se aplica el cuento Y dime tú, loco, dime tú De qué me puedo fiar Si ya nadie sabe guardar un secreto Todas las cosas vuelan así como si nada Aprendí que tengo que saber callar No decir nada, tan solo mirar Escribí rayas para un día mi far Y no rayarme por cualquier tocada Y estoy rompiéndome el coco De tantos pesas y la gente a mí me traiciona Desde que me la colaron Aprendí que tengo que tener bien cerrado la boca No me fío de cualquiera que se ve Que en este mundo ya no existen personas Solo intereses, dinero, mentiras y traiciones Una tras otra Me sonríen tirándome a la espalda Pero no saben que todo se salta Cada vez que hablas la cagas Y sigues sin enterarte de que callas o paga Voy a enterarme loco como haga falta Eres un niño sin cromos ni cartas Llorando solo porque no te dan más Y metiéndote donde no te llaman Yo ya no hablo nada, yo ya no hablo nada Me guardo mi mierda pa' mi padre más Ya no cuento nada, ya no cuento nada Que las cosas vuelan y sin avisar Yo ya no hablo nada, yo ya no hablo nada Me guardo mi mierda pa' mi padre más Ya no cuento nada, ya no cuento nada Que las cosas vuelan y sin avisar ¡Llorando solo! Gracias por ver el video.